buenos días amigos como están espero se encuentren bien como verán hoy nos encontramos en el tianguis de las 50 en medrano amigos donde ustedes podrán encontrar más de 1200 fabricantes y aparte la oportunidad de negocio de emprendimiento amigos acompañan a este bonito recorrido vamos para allá bueno amigos empezamos este vídeo aquí con el señor nicolai vean que si tiene gente y es barato bueno bonito y barato por las novedades esto no le pasa lo de lópez obrador hoy a protégarse con cubrebocas y qué maravilloso este lugar la gente cambiador aquí y la más para los que pasó una gente cambiadora poco no es eso Para que vengan las sortistas, tenemos bellas curvas, para las graduaciones, para todos los que hacen eventos, precios ya saben bajos para hacer negocios. Eso, ¿dejen que voy? Vamos para acá, qué chido está aquí amigos, vamos a ver dónde llegamos, dónde llegamos, dónde llegamos. Vean, vean, una gente chambeadora aquí, ven, buen día. Buen día. Unos chambeadores aquí, vean. Vamos a ver a dónde llegamos, a dónde llegamos. Miren. Ya ha roto que la prenda, a ver. ¡Mulido! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Misán distribuidores! ¿Una gente chambeadora, ¿a poco no? ¡Una gente chambeadora! ¡El muchacho guapo! ¡Eso! ¡Chivas, vamos! Eso, vamos para acá. A ver, híjole, qué chido está aquí. ¿Dónde lo ponemos? Miren amigos. El tianguis más barato de Jalisco, el tianguis de las 50 en Medrano. Vean qué calidad de ropa, miren. Miren ese bonito chorcito, desde 140 pesos mayoreo, miren. ¿La vio? Y qué bonito es lo bonito, vean. 210 pesos. Pero vean esto. No hay problema. No hay problema. 120 mayoreo, miren. Vean esto, miren. 240 mayoreo. Desde allá, vean. 105, 105. Sí, ya va a haber. Mayoreo, 80 pesos. Vean, entonces, esta tonosita amarillita, qué bonita está. 80. De mayoreo, ¿cuántas piezas son? De tres piezas. Tres veces para adelante. Qué bonito, vean. Vean, esas bolsitas están en ese tono amarillito, pero ya tiene un color también como rojito, en 80. Vean ustedes. 90, 90, 120, esa bolsita, 120, 115 aquella, 80 la rosita y 80 la azulita. Vean ustedes. Ahora sí que lo bonito es lo bonito, ¿verdad, ya? Sí, claro. Pero vean, vean qué bonita la rosita. Sin collarcito, claro, ¿ah? Y todo bien incluido. Ah, bien incluido. 80 pesitos, vean. Ahí tenemos el vestidito. Ah, ese es como el tipo de calorcito, ¿verdad? A ver. 100 pesitos. Pero estaba viendo que acá tiene, hay varios colores, ¿verdad? Acá tiene. La línea económica. Qué bonita portada, vean, amigas. Miren, desde 60 pesos, 60, 70, ese rojito me quedó, quedó, se me hace increíble también. Es de gusto a gusto, ¿verdad? Se dice, vean, amigas, qué bonito lo bonito. 85, 90 pesos, este rojito, vean. 150, desde 50 pesos, miren, desde 50 pesos. Acuérdense que mayoría son tres pisos, ¿eh? 50 pesos y ya que hay de 70, hay de 60. Y los nuevos pantalones desde 180 pesitos, vean ustedes, amigas. Sí, para que nos vean. Son pantalones de dama, ¿verdad? Sí, te vean. 180 pesitos. Miren. Esto es uno de los rosas que hay en mediano, ¿no? Miren. Miren, les voy a mostrar, les voy a mostrar antes de irme qué bonito lo bonito. Vean esa toma. Miren, es de 50 pesos, no lo puedo creer, ¿eh? No sé, sí. No lo puedo creer que esté bien barato, amigas. Bueno, este, ¿tengo la tarjeta o un número de teléfono que me gusta regalar? Ah, miren, aquí está la tarjetita. Miren, aquí está, miren. Es que cuándo se te va a flotar, ¿eh? Marlet Cloters. Marlott Fashion. Marlott Fashion, Marlott Fashion, miren. Con el señor Juan Francisco, 33, 34, 01, 50, 50. Y la señora Verónica, 33, 18, 37, 33, 47. Todos somos amigas, si me equivoco. Allá estoy acostumbrado a poner zonas en gigante para corregirlo. Este, una pregunta, ¿también van a la República Mexicana? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, perdón. Sí. Hacemos envíos en cualquier parte de la República. ¿Qué tipo de pago acepta? Por lo regular son depósito. ¿O transferencia? Depósito o transferencia. Ah, miren. Y ya les enviamos por la paquetería que más les gusta. Eso. Este, ¿tiene una red social que quiera usted promocionar? Tenemos ahí mismo, este, de la tarjeta. Marquette Fashion. Ajá. Ah, miren, tiene Facebook. Y aquí mismo hay catálogos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Con qué tú me gustó? Con Juan Francisco, mucho gusto. Muchas gracias, señor Juan Francisco, por dejarme grabar su bonita ropa de temporada. Y está muy bonita, ¿eh? Gracias. Bueno, pero antes de que me vaya, vean esto, vean esto. Esto me encantó. Bueno, que tenga buen día, ¿eh? Igualmente. Buen día, señora. Hasta luego. Hasta luego. Vamos para acá. ¿Cuántas de estas plumas? Bueno, amigos, continuamos con este video aquí en el maravilloso tianguis de la 50 de Medrano, amigos. Donde pueden encontrar más de 1.200 fabricantes. Miren. Llegamos, no llegamos, no llegamos. Bueno, ponemos una pausa, ahorita continuamos. Vamos para acá. Vamos para este lado, a ver si podemos pasar. Ché실, que muestro, cuando estás. Chécalo, chécalo, calidad de la realidad. Ahí, palé. Chécalo, 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 no llenar los. Miren qué bonito está aquí. Ya ocupo uno. ¿Uno gracias todos? De 100 y algo, porque acá estaban más. Miren qué bonito está aquí. Vean estos. 75, 80, 70, 50 mayoreo, amigos. 6 me imagino que es de 3 por delante verdad? si ah? y miren desde 40 pesos 40 desde 35 pesos ah de veras 35 pesos oye esta mas barato que unos cigarros chinos si? es muy barato 35, 65, 45 60, 50 40, 40 y vean desde 25 pesos eso si? para el niño acá viene el día del niño verdad? si la señora sabe porque es conocedor a poco no? si? eso miren este traje con 65, 45 pesos transformándolo con 5, 10 pesitos verdad? que bonito cambio 85, 50 60 este, para la gente que esta viendo este video donde se pueden comunicar? ehh pues el numero es 33 11 32 72 70 creaciones de elite creaciones de elite este también exportas a la república mexicana? si? eso que tipo de pago aceptas? transferencia, pago fisico envios y todo osea que oportunidades para negocios o emprendedores verdad? tambien para todo este, tienes una red social que quieras promover? no, una red social no tenemos pero en tu whatsapp les puedes mandar un bonito catálogo? si? ahí hay catálogo ya vieron amigas? manden un whatsapp aquí al amigo, perdón? Ricardo y aquí les puedes mandar un bonito catálogo y acuérdense que aquí hay facilidad de todo verdad? asi es bueno que tengan buen día igualmente gracias miren lo bonito lo bonito esto me quedo de 40 pesos 35 de 25 creo muy barato bueno continuamos en este video aquí en el maravilloso tianguis de las 50 en mediano amigos llegaremos ponemos una pausa no ponemos una pausa no ponemos una pausa este vamos para acá vamos para este lado vamos para acá miren desde 100 pesitos nomas que tiene mucha gente buenos días nos veremos nos veremos puedo grabar? señorita local ah gracias miren desde 100 pesitos si es ropa de temporada ropa para el calorcito eh? es livianita es ligerita verdad? si aprovechen regalenle algo al día de la mamá que mamá nomas hay una ah vele esta para la mamá 100 pesitos vean 100 pesitos y varios modelos 100 pesitos bueno es bonito es más barato como en la huerta vean y vean aquello es igual verdad? si es lo mismo es todo todo ah pero tienes diferentes acá tienes como tipo vestido así hay vestido 120 120 140 140 130 ah perdón y miren desde 100 pesos ah que esta bien bonito miren un palazzo miren 100 pesos pantalón también bueno ah? ah miren el reto este para la gente que esta viendo este video este con quien se pueden comunicar y donde? es aquí pues estamos aquí en el viernes el miércoles y el viernes ehh ehh pues yo me llamo jorge y el teléfono que te? el numero es 3310 05 3603 señor jorge también exporta la república mexicana? si si hacemos envios ah eso este que tipo de pago acepta la transferencia de depósitos? si transferencias de depósitos este este el nuevo caso este que le envían este por whatsapp también les puede mandar un catálogo? si mandamos fotos ah ok de lo que va saliendo muchas gracias señor jorge por dejarme grabar su bonito local de repo de temporada muy bonitas amigos regalenle a su mamá este 10 de mayo mamá no mas hay una ándale que tengan buen día eh? gracias bueno a que si? a todas que le regalen a la mamacita porque yo en mi tiempo perdón este yo lo ya no la tengo falleció hace un año pero yo quisiera regalarle todo verdad? si mire ya se me dejaron modelar miren 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 esto es de 140 pesitos verdad? si mirenlo aquí se los voy a mostrar y varias colores y vean que bonito se ve gordo y largo gordo y largo eh? que bonito se ve a poco no? eso super super aprovechen que tengan buen día eh? que bonito es lo bonito verdad que si? si gracias si te propagando a ver si me deja mas raro ajajaja esta chile cotorreo aquí por eso me gusta venir aquí a los tianguis amigos pura gente trabajadora y la verdad es puro cotorreo por estos ratos no cambio la vida amigos hay que vivir gelatina si hay colores de la gelatina pues ahí te comenzamos como esta? vamos a llegar a para acá a ver ponemos una pausa buenos días si aquí tengo gusto con Silvia buenos días muchas gracias Silvia por dejarme llevar su bonito ropa de temporada claro que si aquí a la orden aquí tiene ropa de niños dos por ciento cincuenta? si los llorecitos miren ah miren dos por ciento cincuenta todo garantizado eh? miren 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 ah que bonito vean osea que se los puedes dar de diferente tono de color así es ah dos por ciento cincuenta manejamos lo que es llores manejamos lo que es pantalón de mezclilla gabardina pantalón campana que ahorita esta de moda son para niños son para niños verdad? todo de la talla 2 a la talla 16 se esteja en el día del niño así es que vengan que vengan y aprovechen precio promoción y calidad ofertas y aparte la oportunidad de emprendimiento negocio verdad? exactamente con poca inversión con poca inversión miren vamos a preguntarle por este chorcito que peso tienen? claro que si noventa de mayoreo noventa cuantos mayoreo? tres piecitas tres piecitas noventa de mayoreo así es y varios colorcitos verdad? así es gabardina mezclilla ah miren que bonito es lo bonito como dicen eh? vean para que se animen y vengan vean vean este cambiecito si se lo vieron imagínenselo amigas juntos ustedes que saben saben decorar y saben vestirse muy bien como vestirían a su hermosa princesa que peso tiene este tipo de blusita? noventa de mayoreo manejamos de algodón la blusa viene chica mediana y grande y tenemos varios modelos varios modelos vean ah vean vean ustedes lo verán así amigas pero quiero mostrarles algo vean este tip vean como se mueve como se ve ya puesta verdad? que bonito es la balita como dicen así es esta misma esta misma tiene el mismo precio de las unitas así es la que escojan cuánto me dijo? noventa de mayoreo fíjense amigas noventa de mayoreo así se ve así la ven así así se ve y así se ve miren que es bonito y garantizan la calidad garantizan la calidad así es y el chorcito ya con un chorcito ¿cuánto le quedan? ciento ochenta ciento ochenta vean que bonita se va a ver su princesa así es y tenemos número tenemos grupo de venta para que se anime de mayoreo tenemos número de teléfono treinta y tres ciento noventa y nueve quince seis doce con todo gusto los atendemos este también exporta a la república mexicana? a toda la república hacemos envíos eh y lo que necesiten ahí estamos a la orden ¿qué tipo de pago aceptan? eh pago este de transferencia pago de cortado así es ah miren 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 este cambio estos cambios ustedes los ven ya colgadas pero aquí ya los ven ustedes puestos aquí en el maniquí verdad? así es en el maniquí veanlos allá están las musitas pero vean esto vean esto vean esto también pantalón de mezquilla pantalón de mezquilla qué pantalón de mezquilla? 120 de mayoreo 120 de mayoreo ese que tiene aquí verdad? este es así es ah miren miren pura calidad eh veanlo manejamos diferentes tonos diferentes estilos todo a la talla 16 buenos días bueno ¿con quién tenemos el gusto? con Silvia y Alejandro muchas gracias muchas gracias señora Silvia señor Alejandro de ropa de temporada y muy hermoso eh muchas gracias hasta luego muchas gracias a ustedes van para acá buenos días miren que bonito lo bonito unos días ¿puedo grabar? no no ¿eh? ah que si si por favor no acá estoy yo eso ahorita llegamos con usted ¿cómo estás? bien bien ah no pero primero hay que ir para acá si 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 ahorita llegamos eh vengan sentados para acá jajaja que prensa tiene este vestidito 195 195 pesos para el calorcito ¿verdad? si y también lo tengo en talla grande ah en talla grande o sea dos tallas valen lo mismo 195 vean aprovechen la oferta es diferente ¿verdad? es diferente ¿verdad? miren estos tres son igual son diferentes es el mismo estilo ¿verdad? vean diferentes estampados pero acá tenemos no están todos los colores ah miren 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 y como este que te parece ¿tienes igual? si es el mismo es el mismo pero por si fuera poco tiene un bonito chorcito en sol bueno vean miren vean ustedes vean ustedes vean ustedes qué bonito ¿como qué peso anda este? este es 190 190 pesos ah 190 pesos vean esto vean esto vean esto vean esto y este chorcito que tiene aquí arriba ese es 100 100 pesos. Pero veo que tiene uno bien bonito ya rojito arriba. Ah, este es un pareo para playas. ¿Un pareo para playas? No, no, yo me lo he hecho. ¿Está pensando en 100 pesos? Yo quiero... Es caramelelada. Miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes. Miren ustedes. Bueno, ponemos una pausa, ahorita continuamos. Bueno, aquí nos encontramos de vuelta con la bella señora. ¿Con quién tengo gusto? Con Lorena, a sus órdenes. Para la gente que está viendo este hermoso material textil, ¿dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al teléfono 3317-7402-08 y es Moda Luxi. Moda Luxi. Y nos encontramos los miércoles y los viernes aquí en el Tianguis. ¿Tianguis de las 50 y Tianguis de las 60? Miércoles es el Tianguis de las 50 y viernes es el Tianguis de las 66. Ah, miren. Este... ¿Qué me dijo el teléfono o no me lo dijo? 3317-7402-08, Moda Luxi. Moda Luxi. ¿También exporta a la República Mexicana? Sí, exportamos a cualquier parte de la República. O sea que hay oportunidad de emprendimiento o negocio, obviamente. Sí, así es. Hasta me imagino que hasta pueden comprar en línea y ellos mismos venderla así, ¿verdad? Así es. Ah, miren. Ya nada más hacen sus pedidos últimos y ya lo mandamos a donde gusten. ¿Y qué tipo de pago aceptan? Aceptamos efectivo, transferencia directamente en el banco, varias opciones de pago. Entonces ya saben que está, amigas, en redes sociales como Moda Luxi, ¿verdad? Moda Luxi. Bueno, que tengan buen día, muchas gracias. Igualmente, buen día. Vamos para acá. Hasta luego. Hasta luego. Vean, amigas. Ya les dije el precio, pero qué bonito es lo bonito, ¿eh? Es una ropa de temporada y ropa vivianita para el calorcito, ¿verdad? Sí. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Que tengan buen día, ¿eh? Igualmente, gracias. Vamos para acá. Vean. Bueno, vamos a... Bueno, amigos, continuamos aquí en el Maravilloso Tienkis de las 50 en Medrano. Aquí estamos con el señor Antonio. Señor Antonio, ¿me puede mostrar su voz? Sí, claro que sí. Coto Jims. Coto Jims, miren. Estamos a sus órdenes aquí en las 50 y las 66. Puro precio de mayoreo. ¿Es? Los esperamos de toda la república. Aquí los atendemos con buen modo y con mucho gusto. ¿Y qué teléfono tiene para que... Ah, ahorita les pasa el teléfono. Les podemos enviar a toda la república hasta Estados Unidos. Podemos hacer los envíos. ¿Yo, vale? Así como se oye. Los atendemos personalmente y con buen modo. ¿Eso? Aquí nomás es puro de mayoreo. Las 50 y las 66. Espero que nos visiten y que sea pronto. Y miren, ¿de qué les muestro? Sí, claro que sí, por favor. ¿El precio de los pantalones de qué precio, Hernán? 200 de mayoreo. 200 de mayoreo. ¿Qué es ese mayoreo? De 3 para arriba. 3 para arriba, vean. Vean, vean, vean la moda, eh. Estos ya vienen de las cositas a la moda, ¿no? Como los que tengo yo ya el día. Sí, el teléfono que tenemos es 33-34-65-26-44. Y los atendemos personalmente. Eso. Y los vamos a sus órdenes. Esperemos que nos salen lo más pronto posible. Eso. Miren, vean el modo de pantalones. Vean, vean varios estilos. Como les digo, esto ya es de fábrica, ya es de moda. Ya es este, no son como los míos que se me rompieron arrastrándome. Bueno, que tenga buen día, señor Jorge. Sí, Antonio. Antonio, perdón, Antonio. Muchísimas gracias a sus órdenes y aquí los atendemos. Eso, vean. Lo que es los... ¿Miercoles? Los miércoles y los viernes. Los viernes. A partir de las 12 de la noche. Eso. Bueno, que tenga buen día. Muchísimas gracias y cuídense mucho. Hasta pronto. Vamos para acá. Gracias. Estas cámaras mejor. Miren, vean este bonito cambio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pedo tiene esta busa? El conjuntito 149. 149 conté todo. Vean, va al valor con las 3B. 149. Y miren, conjunto 129 pesitos este, ¿verdad? 129 para niñas. Para niñas. Ahí viene el día del niño y consientan a su princesa. 129. Conjunto. Para todos los colores. Ah, miren. Chicos, medianos y grandes. Chicos, medianos y grandes. Vean ustedes, chicos, medianos y grandes. Vean, vean, vean. Y vean esto, miren. 65 pesos la pura busa, ¿eh? ¿Y el banduchorcito? No, es para exhibir nada. Ah, es para exhibir. Miren, 65, 65. Vean ustedes, 65. 65. Muchísimas busas. Este sí viene completo, ¿verdad? Conjuntito 149. ¿149 parecido? Ajá, conjuntito. Vean, lo tienen rojito, blanquito, varios modelos. Miren, verdecito, rosita, 149 pesos. Les voy a dar una pasadita, amigas, para que ustedes vean todo lo bonito material. No les puedo comentar por todo, porque también les quiero dejarlo a ustedes, ¿verdad? Este, para la gente que está viendo este video, ¿con quién se pueden comunicar? Al 33, 11, 55, 80, 72. Este, ¿qué tipo de pago aceptas? Transferencia, depósito. ¿O sea que si mandas a la República Mexicana? Sí, enviós a toda la República. Ah, ¿con quién te gustó? Con José Lira. Muchas gracias, señor José Lira, por dejarme grabar su bonita ropa testil de temporada, ¿eh? No, gracias por servirle. Bueno, vamos para acá. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a toda la gente que nos sigue de aquel lado en redes sociales. Eso. Hacemos la cordial invitación a que vengan aquí al Tiengui de Medrano. Sean felices. Eso. Hacemos la cordial invitación a que vengan aquí al Tiengui de Medrano. Vamos para acá. ¿Está rica? Que por este lado, aprovechale. Bueno, amigos, continuamos con este video, en este maravilloso lugar, en el Tiengui de las 50 y Medrano. Donde pueden encontrar también hasta lentes, miren. Lentes baratos. ¿A poco no? Bueno, vamos a pasarlo porque hay música, amigos. Sí. Saludos. Bueno, continuamos. En este maravilloso lugar, en este maravilloso lugar, el Tiengui de las 50 y Medrano. Podrán encontrar más de 1.200 fabricantes. Buenos días. ¿Con ti, quien tengo gusto? Juan Carlos. Señor Juan Carlos, ¿qué peso tiene esta camisa? Esta tipo de piedrita. Esta viene en 120, es de la de piedra. Tengo unos 16 modelos de piedra diferentes. 120 y es de la de piedra, miren. Tiene por talla, chica, miren la gran YXL. Varios modelos, ¿verdad? Sí. Varios estampados, ¿verdad? Dibujitos. Sí, hay muchos modelos. Miren, miren. Me imagino que aquí hay diferentes estampados, diferentes modelitos. Blanco y negro. Blanco y negro, vean. De la de piedra. De la de piedra, vean. Tiene varios modelos, miren. Tiene hasta una coronita, ¿verdad? Sí, güey. Ah, es un chingo. Muchas marcas. Muchas marcas de cor, blancas, negras. Una de las que usa peso como más. Eso. ¿Y cómo es esta rojita que está hinchida? Esa es, de ahí atrás sale 130. 130. ¿Y cuál es la que tiene acá? Esa viene de todo este lado. 130 pesos, vean. ¿Ya la vieron? Por colores. Ah, pero hay diferentes estilos, ¿verdad? Cien. 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 Mediana, grande, YXL. Sí, que me dieron la grande, YXL, ¿la YXL sale igual? Sí, sale igual. Ah, miren, al mismo precio, vean. Cien. Cien. Varios modelos, varios estampados, ¿verdad? Sí. Ah, pues, vean, 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 varios estampados. Todo este lado son 2 y 3XL para el día del papá, se venden bastante. ¿Verdad? 2 y 3XL para el día del papá. ¿Cómo van para el papá? ¿A poco no? Sí, que se venden. Esa es como la mamá, para el papá nomás hay uno solo. ¿Verdad? Sí. Ah, miren, vamos, vean todo esto, ¿eh? Nuevecito empaquetado. Nada que nada, ¿eh? Este, para la gente que está viendo este video, ¿con quién se pueden comunicar y a qué número? Al teléfono 3338-286808, con Juan Carlos Pulido. Ah, me tocó yo el apellido Pulido. Sí, claro que sí. Entonces, bonito apellido. Sí, estamos en las 66 y aquí en las 50. Este, también es puesta en la República Mexicana. Sí, la paquetería que maneje, ya lo enviamos pediditos. ¿Y qué tipo de pagos y transferencias y todo? Sí, transferencias y de todo. Eso, ya vieron. En nuevo caso, de ingresar el número, que te manden un WhatsApp, ¿le puedes mandar un buenito catálogo? Sí, ahí le mando el catálogo y los colores de lo que ocupen. Sí, tengo más de 15 colores en liso. Tengo blu, ahí era tipo polo también en dama. Ah, miren, ¿cuál es la dama? La de la mera orilla. Allá donde están las señoras de ese lado. Ah, miren, de este lado, ¿verdad? Sí, con esa línea de ahí, los colores de dama, hasta las 12 en 15. ¿Y ese qué precio, Andal? 110 también. 110, vean, tiene un chingo. Tiene muchísimos estampados, es un mundo de estampados, parece que se robó el arco iris. ¿Tampoco no? Sí, así es. Muchos colores, varios estampados, y ya los vieron ustedes allá, amigas, que está bien bonito. Para que le compren al papá, le compren a todos, ¿ya? Al hijo, al papá, mucho. Bueno, ¿con quién te voy a...? Al novio, ¿con quién te voy a gustar? Juan Carlos. Muchas gracias, señor Juan Carlos, por dejarme grabar su bonita ropa de temporada. Está bien chida. Claro que sí, aquí los esperamos. Eso, vean, antes de que me vaya, vean. Este es un estampado nomás de muestra, y este es otro, pero tiene muchos surtidos, diferentes estampados, diferentes colores. Bueno, nos vemos. Gracias. Vamos para acá. Saludos para tus compañeros de que hay enfrente. Eso, señor de Paloma, saludos, ¿eh? La mejor zona, la zona más barata de Jalisco. En Medrano. En Medrano, la 50 y la 66 en Medrano, ¿eh? Así es, amigo. Eso, que tengan buen día, ¿eh? Gracias. Vámonos para acá. Que nos visite la gente de toda la república. Eso que sí, ¿ya? ¿Sí o no? Eso, bueno. Para vencer. Eso, bueno, amigos, continuemos con este video. Buenos días. A tus órdenes, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿viene usted? Bien, bien, que tengan buen día, ¿eh? Igualmente, buen día. Bueno, amigos, espero que hayan sido subido a este video. Aquí en el maravilloso lugar de la Tianguis de la 50 en Medrano, amigos. Donde podemos encontrar más de 1,200 fabricantes. Y aparte, la oportunidad del negocio de emprendimiento. Amigos, no olviden si utilicen. Y dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. Nos vemos. Hola. Hola.